Alfonso Durazo Montaño se va para hacer realidad su sueño de gobernar Sonora. Sí, pero deja la Secretaría de Seguridad del gobierno federal con más oscuros que claros. Su gestión de 22 meses, 23 meses, gris, según analistas, queda marcada por la violencia. Es evidente. Para el presidente será complejo entonces buscar al sucesor que ocupe un cargo que no es precisamente el más deseado cuando el país huele a pólvora. Así lo dijo. 65.000 homicidios dolosos, más de 1.750 feminicidios, más de 100.000 desaparecidos. Son cuentas palpables del caos actual y desde luego del caos heredado. Ante esto, el presidente medita. ¿Quién deberá ser el sustituto de Durazo? ¿Un civil? ¿Un militar? Bueno, para Eduardo Guerrero, especialista en estos temas de seguridad, la opción militar debe ser descartada por completo. Advierte que el ejército ya interviene demasiado en la vida nacional. Sume el terremoto con epicentro en el prestigio militar tras la detención del exsecretario de la Defensa Salvador Senfuegos y verá que las cuentas no salen. Ahora, según el especialista Eduardo Guerrero, el relevo de Durazo debe ser otro civil, pero no uno cualquiera. No. El presidente tiene entonces la oportunidad de designar a un profesional capaz, honesto, íntegro y limpio, y no un político de esos que solo buscan utilizar la posición como trampolín para satisfacer aspiraciones personales. En el mundo ideal, en el mundo real, así deberían procesarse todas las dominaciones a cargos públicos, pero en el mundo paralelo de la Cuarta Transformación, la capacidad y pericia quedan por debajo de la obediencia debida a quien manda más indiscutiblemente. Y así no salen las cuentas que acaban en cuentos.